En un mundo donde Facebook reina, donde la vida antisocial reina. En un mundo donde los niños ya no juegan juntos, juegan en línea. Mamá, cómprame unos cascos con micro que voy a jugar con mis amigos. ¿Y dónde están tus amigos? Uno está en Perú, uno está en Alaska, uno está en China. Y digo, ¿y esos amigos? ¿A qué cole van? ¿De dónde? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿En la fiesta? ¿Dónde vamos? ¿No puedo llevarte al cumpleaños del chino? No, no, pero es que mamá, mis amigos jugamos en línea. Digo, hijo mío, ¿qué es eso? Hijo mío, estás muy blanco. Sal a la calle. Que la vitamina D es fundamental para la vida. No te está dando el sol, hijo mío. No abre las cortinas, por el amor de Dios, que son las cuatro de la tarde y parece las dos de la madrugada. Huele a pozo cerrado en esta habitación. Y la culpa es de los padres, que les compráis el micrófono. Tú le compras a tu hijo lo que necesita para estar encerrado. Cómplale una pelota, unas bambas, empújalo para afuera, sácalo a la calle. No lo van a atropellar, tranquilo. No lo van a... Espero que no. Espero que no. Ahora que nadie... Solo faltaría. Pero es que vosotros le compráis lo que necesita para ser antisocial. Hermano, la mesa de tu hijo en su habitación es una tele, el ordenador, el móvil. Tu hijo en una habitación pequeña tiene seis pantallas. Entre la tablet, el portátil del cole, el ordenador, la play, el móvil. Tu hijo tiene seis pantallas. Antes seis pantallas no tenía ni una casa. Y tu hijo tiene seis en una habitación de dos por dos. Que tú ves en una habitación apagada y sale un reflejo de luz por la puerta y dices que hay ahí un cine. Y tu hijo con toda esa luz dándole a la cara, pierde el sueño. Da las dos de la mañana y está jugando. Hijo, no es que no tengo sueño. Claro, porque el brillo no te deja relacionarte con la noche. El brillo te está diciendo, sigue siendo de día. Y tu hijo se está acostando a las tres de la madrugada, jugando a la videoconsola, levantándose a las doce como un vago, una habitación desordenada. Y tú crees que llegando, esto parece, no hacen nada. Ante el mundo no, ¿eh? Porque tu hijo llega con el mejor móvil, la mejor consola, la mejor ordenador. Ante el mundo, oye, tu padre, te lo da todo, qué envidia. Pero ante Dios no le das nada. El mundo quiere que tu hijo sea antisocial. Para convencerle de sus ideologías, que no tenga amigos en la iglesia, que no se junte con nadie. Que no haga relaciones con esos religiosos, déjalo en su mundo. Cuando venga a la iglesia, déjala ahí en el móvil. A veces estoy dando vueltas, saben que me gusta saludar a toda la iglesia. Y voy a saludar a jóvenes que antes de empezar el culto ya están ahí con el jueguecito en el móvil. Arráncale ese teléfono, por el amor de Dios, que un día se lo arranco yo. Que no lo hago porque no quiero problemas con el padre. Que me va a decir, ¿y quién eres tú? Qué vergüenza, en serio. Pero cómo puede ser que vaya el pastor a saludarle, no por ser el pastor, cualquier hermano. Y le tengas que dar en el hombro. ¿Os estáis riendo de qué? ¿De qué os reís? ¿De qué os reís? ¿Por qué os hace gracia eso? Vais a llorar mañana. ¿De qué os reís? Vais a llorar. No estoy contando chistes, estoy hablando de la pena que da tu hijo. No hace gracia esta sociedad. Ese es el problema, que nos muestran la cruda realidad y echamos una risa. Y lo digo por los padres de aquí, no del mundo, ¿eh? Esto pasa en la iglesia. Tu hijo sale hoy de aquí y se va de cabeza a su habitación a jugar. Por tu culpa. Tu hijo sale de aquí y se va ahí a estar con el móvil ya con el WhatsApp porque no sabe ni saludar a un hermano. Por tu culpa. Tu hijo es maleducado por tu culpa. Tu hijo es individualista por tu culpa. Tu hijo es así por tu culpa. Ni culpes a los profesores, ni culpes a la sociedad, ni a la ideología, ni a la filosofía, ni al gobierno. Es tu culpa. ¿Por qué es tan fácil como decir, hijo, dame el móvil, te lo doy el lunes si quieres? ¡A ver! Vamos a hablar. Vamos a jugar al dominó, al parchís, a las cartas. Vamos a ser una familia. Toma el móvil, anda, déjame ya. La culpa es tuya. Que no quieres la tensión de la disciplina, la tensión de formar un hombre, la tensión. Es tenso, es difícil, se va a quejar. También te quejas tú que predico así de duro y también me miras con cara de odiarme. Pero es por tu bien. Yo no vengo aquí a reírme contigo. Vengo a que me mires mal hoy, pero te vas a ir a casa y el Espíritu Santo va a decir, te puedes enfadar, pero es la pura verdad. Es la pura verdad. Es la pura realidad. Y un día, algunos de los que hoy me miran con mucho odio, dentro de unos años vendrán y miran, pastor, gracias. Gracias. Porque esas broncas, esas riñas, esa disciplina puso mi casa en orden. Gracias. Yo no espero que tu hijo te aplauda hoy, pero estoy convencido que a lo mejor dentro de unos años cuando madure te irá, papá, gracias. Gracias porque no acabé en las drogas, no acabé en la calle. Gracias porque no me dejabas salir esta noche. Gracias porque aguantabas mis portazos, mis enfados, mis quejas. Gracias porque entendiste que tú no ibas a ser mi colega, ibas a ser mi padre. Os pido desde ya disculpas si en una parte me enfadé mucho porque son temas para mí muy delicados. No es enfado contra la iglesia, ni mucho menos. Es el corazón impotente de un hombre que ve que la sociedad se hunde y hay gente que se ríe. Y a mí no me está haciendo gracia lo que veo a mi alrededor, ni en la iglesia, ni en el mundo. Y solo siento que a veces eres un bicho raro, que nadie más lo ve, que todo el mundo anda muy tranquilo como si eso no estuviera pasando. Y yo veo como que nadie ve lo que nos está pasando alrededor. Solo yo me parece que me siento un raro porque digo igual soy un religioso fanático y todos andan muy bien y yo estoy diciendo demasiado exagerado. Pero yo estoy viendo las familias fatal, los matrimonios fatal, los hijos fatal, incluso en la iglesia. Y perdonadme si en algún momento mi tono fue demasiado severo. Pero es la impotencia de saber que yo no puedo hacer más que predicar y esperar que dé fruto Dios en vosotros. Porque sé que será de mucha bendición si hay fruto. Gracias. Gracias. Gracias.